Como quisiera poder vivir sin aire, mana, otros esperan, otros esperan, otros nos esperan sin saber bien de esta fugaz agonía, este preludio de muerte. Ha pasado el tiempo y ahí estamos, firmes, como esas estatuas eternas, a pesar de nuestra misma incertidumbre, de nuestras cuestiones, de nuestras historias, las que nadie sabe, nadie. Por momentos somos ese sendero, esas ganas, somos como el viento que está y se acostumbra a los otros y se adhiere como el líquen a la piedra en el arroyo. Somos el escampe en el humo de la isla y abrazamos a los desesperados en su huida como ángeles de batas blancas. Nos persigue el olor a muerte, recorremos los pasillos del hospital, padecemos de insomnios noches. Ahí, sí, es ahí, ahí comprendemos la vulnerabilidad y el asomo al acantilado. Aunque siempre, siempre, en esos silencios pronunciados hay un molde en nuestra esencia que nos permite continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!